Hola panditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, continuamos con este álbum de Brock Quiero que sepan que los otros temas, bueno, los otros temas El otro tema, Sinti, ya lo reaccioné, así que va a estar en la playlist igualmente Punchlines Punchlines Junto a David y Warren No sé quiénes son, perdón, así que nada, comencemos Bienvenidos a mi mundo, reflejo mi camino, dile a tu rap que me nombras Soy todo lo que doy vivo y estoy en lo profundo Y a tu rumbo lo derrumbo entre las sombras Cuando ya empecé pasé por tierras más ardientes Pisé poses de poses con roces de indiferente Ves el cielo con bases, freestyleé para la gente Y cuando al fin casé las frases, mis artistas independientes y de repente Espantea las pantomimas, rimas que se animan y terminan como un parapente Locas me dirán, él se equivoca, pocas bocas pueden derrocar las rocas que siempre les puse enfrente Y yo que canto a la primera para plasmar un recuerdo Por cada dolor que muerdo cuando solo me equivoco Aprendí por cada espera que la música certera es y tu rap es la manera de estar cuerdo Soy un loco Wow, muy bueno, muy buenas voces, increíble, no las conocía, posta Pienso hacer que todo el Tíbet le vomite al Dalai Lama Mi cabeza es un cometa y da la vuelta al panorama Se calienta y a cuarenta se fragmentan pentagramas El hip hop es mi biblia Mi flow es el arco de Dios en voz de dos niños muriendo en Siria Les quemaba la envidia Mas mi verso voló veloz, veló mi voz y fueron agua tibia Soy el veneno que dreno del seno del verbo Terrenos de cuevas y cuervos, recuerdos que vienen y van Un diccionario de aperbios, nervios de fibra y amperios Medio cerebro homogéneo, medio hemisferio de rap Háblame de lobos cuando aprendas a ser lince Y de la frescura cuando encuentres tu laringe Mancha mi cultura cuando lleves más de quince Y compara mi altura cuando esculpas una esfinge Mi rap es métrico, de Sudamérica Tengo un ejército de rimas en mis técnicas Aplasto como el puño de Buda bajo tu estética Y se anuda la duda en tu muda de runas genéticas Corto tus palabras con la paz un samurái La calma está en mi palma, maremotos en Hawái Deformo tu morbo de un sorbo, tus murallas caen Estas frases valen más que todo el oro de Dubai Bye bye Grupos de groupies, no somos rookies, golpes de luffy Escribo rápido en años sabáticos, mástico y plástico siendo la music Hoy mis homies son un volcán en erupción Me escupo lava, mis hílabas claras que disparan malas contra tu ocasión Sé que con tu séquito me seguirán seguro Y dudo que busquen el éxito si les pegamos duro Juro que somos el léxico de luz con rap oscuro Nuestros sentidos son métricos con versos se sean duro Guau loco Que lírica por favor Temazo Y que Excelente colaboración posta Me quedé en shock Voces increíbles posta Brock Se pasó con este tema literal Creo que es uno Va a ser uno de los temas Mejores del álbum Impresionante Me quedé shockeada No, no puedo creer No sé si tendrán más temas De beat y cuajen Así que nada Déjenme en los comentarios Literal No tengo nada para decir Chicos, me quedé O sea Ese doble tempo ¿Cómo? No, no Es increíble Es una pasada Nada más para decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal!